Ya siempre, algo que yo te deje alguna vez No me importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo sola Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad de volver a empezar Mejor que antes quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Y preguntarte si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar